El 27 de febrero se celebrará en el Cibima una nueva actividad puesta en marcha por la Peña Cultural Flamenca de Manilva, con la colaboración, como es habitual, del Área Municipal de Cultura. Esta temporada, el colectivo flamenco local, dentro de la programación anual de actividades previstas, traerá a las instalaciones del Cibima al Grupo Alson del Potaje. Este grupo, formado por aficionados manilveños, así como del vecino municipio de Casares, deleitará al público asistente con un amplio repertorio especialmente preparado para la ocasión. Estarán encima de las tablas Emila del Mellizo al cante, Javier Pineda Potajito a la guitarra, Tomatito de Casares a la guitarra y cante y José Morales a la percusión. La cita tendrá lugar el próximo jueves 27 de febrero, antesala del Día de Andalucía, en el Auditorio del Cibima, a partir de las nueve y media de la noche. La actividad será gratuita para los socios de este colectivo, aunque si no se completase el aforo podrá acudir todo aquel que lo desee. Esta velada cuenta con la colaboración del Área Municipal de Cultura que dirige la Edil Alba Jiménez. Desde la Peña Cultural Flamenca de Manilva se animan a los socios a que asistan a este espectáculo flamenco. La organización informa también que es necesario presentar el carnet de socio a la entrada del evento.